¡Hola! ¡Chて 3! ¡Aunción'm Kasai! ¿Aunción emantes? ¡Man! Debes IsaP dicen ¡Los amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Más que adentro nomás donde sea. Que le haga más. Que le haga más. Adentro nomás, es el bueno este. Más que. Lleva, lleva. Ché la boca. Yo cuido. ¿Está bien? ¿Dejás la gana? ¿Vamos, pues? ¿Vamos, pues? ¿Vamos, pues? ¡Vamos! ¡Más! ¡Más! ¡Buenas! ¿Está brincando? Sí, yo lo tengo así, ¿o un poco el lado? Tira el poco, ¿o qué? No, ¿por qué no tiras? ¡No tiras, no! ¡No tiras! ¿Por qué no va a tirar? Hola, hola 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 ¿Está grabando la cosa? ¿A poco si? Yo pensaba que no Ah, sí, se está grabando Ahí estamos, sí, sí, sí Facebook y YouTube Oh, está bien Sí, sí, sí ¿Cómo se llama? Para buscarlo en YouTube El Chema Boli Chema Boli El El Chema Boli En YouTube Sí, y Facebook Nosotros ¿El? El Chema Boli Ajá El Chema Boli El Chema Boli El Chema Boli ¿Qué vamos raza? Al parecer ya no quieren Ya no quieren jugar Dijeron que por cancha Que por tregua Que no se quede Saludos a Vladio Otuño Santos Burgos Dancho Burgos Saludos a Charlie Asencio Juan Ancho Martínez Fabricio Vidal José Avillaneda Saludos Vijones Saludos Virgil Blas Flaco Flaco Valásquez Edgar Magallanes Herubiel López Iván Rodríguez Saludos Chamaco Saludos Martín Cortés Leonel Lubiano ¿Dónde andas Leonel? Jaciel Castro René Barajas Saludos a toda la raza Vamos a ver qué sale guachis Al parecer ya Se dieron por acabados No sé qué pasó ahí Ahorita vamos a A ver si organizamos la otra Ahí estamos raza Vamos Por más y por más Vóleybol Ahorita vamos a ver